es muy importante tener en cuenta cómo podemos retocar todas las fotografías pero yo creo que aún más importante es cómo podemos exportarlas tenemos que tener en cuenta si es exportado va para imprenta para poder hacer una impresión grande o va para nuestra página web para nuestro porfolio o va para una página web de un cliente o hacia dónde va esa fotografía no todos los exportados son iguales y hacerlo de manera correcta es vital para hacerlo todo correcto porque si mandamos una fotografía que está preparada para web directamente a la imprenta estamos seguros que va a ser un fracaso total al igual que si una fotografía que preparamos para imprenta lo subimos a web tardará muchísimo en cargarse por lo tanto no tendrá los resultados que queremos conseguir vamos a ver en primer lugar tenemos archivo podemos exportar para web vale vamos a dar a guardar para web en heredado esto lo que nos va a hacer son imágenes pequeñitas que podemos visualizar desde dispositivos móviles tablets ordenadores en una web son las fotografías ideales que tenemos que mandar para web en la parte superior tenemos el formato vale en primer lugar el jpg nos puede interesar bastante si es una fotografía y el png nos puede interesar bastante si es un logotipo para poder subir a web porque el png suele guardar el fondo transparente y aquí abajo tenemos el tamaño no es normal subir una fotografía tan grande para web en este caso lo mejor sería pues un 1900 1920 x 1280 eso ya sería un tamaño bastante grande para una página web a día de hoy vale simplemente le damos a guardar nos pregunta que dónde queremos guardarla le vamos a dar que en el escritorio y aquí le vamos a poner web vale estupendo ya tendríamos la primera realizada que pasaría si tenemos que tener en cuenta que esto va para imprenta o tenemos que imprimir la fotografía ya no una imprenta sino un laboratorio lo primero que hay que tener en cuenta es el perfil de color en el que trabajamos en este caso y para el anterior no hemos cambiado nada porque la cámara recoge luz y lo estamos todo proyectando en luces que son las pantallas de nuestro ordenador nuestros móviles por lo tanto a la web y por eso pone aquí arriba rgb a la hora de imprimir o de materializar un producto estamos trabajando en tintas estamos trabajando en cmeica que es el perfil que trabajan las impresoras por ejemplo entonces lo primero que tendríamos que hacer es venirnos a imagen modo color cmk vale rgb para pantallas cmk para tintas lo cambiamos a cmk le damos ok ya lo tendríamos en cmk esto va a evitar que los cambios de color no sean excesivos en cuando mandemos al laboratorio si por ejemplo mandamos un rgb los colores vendrán disparatados porque no tiene nada que ver una luz con una tinta son completamente opuestas una vez que tengamos el cmk nos venimos a archivo guardar como y aquí vamos a elegir el formato que más nos interese si lo que queremos es imprimir la fotografía lo suyo sería buscar un formato en el que no tengamos pérdidas de calidad por ejemplo un tif vale podríamos mandar un tif podríamos mandar un photoshop pdf que tampoco pierde calidad y como última opción guardar un jpg siempre y cuando todo esto vaya a imprimir ya sea en laboratorio o ya sea en imprenta principalmente estos son los consejos que yo puedo darte para que empieces con buen pie sobre todo para este tipo de cosas no confundas rgb con cmk no confundas colores de luz con las tintas es lo más importante que tienes que tener en cuenta el resto es subsanable se puede corregir pero si mandamos a imprimir un rgb vamos muy mal y si subimos a la web un cmk también vamos bastante mal y lo veremos que hay disparidad de colores que no tenemos los colores que nosotros habíamos visto en photoshop y es principalmente por eso por el perfil de color que hemos aplicado vamos muy bien